Bueno, bueno, bueno amigos de YouTube, estamos por aquí de vuelta y bueno, 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 bueno Hoy estamos en Parasol Storm y como podéis ver el modo de juego es un modo de juego muy especial Llamado juego de armas o Gunmaster, vale, empezamos con la MP443 y iremos avanzando poco a poco, vale Así que vamos a ver que tal se nos da la verdad Me gustaría que se nos diera bastante bien Vamos, la primera baja es con pistolita, la siguiente vamos a una pistolita un poco mejor Así que venga, estamos jugando el modo clásico, o sea, el que es, el que tiene que ser, vale Lo original, digamos Dios, ¿y por qué él empieza con otra arma? ¿Debe ser que si eres de un bando o de otro tienes diferentes armas? Puede ser, ¿no? No sé cómo lo habrán pensado Pero podría ser, ¿no? Vale, no, un 93R, no sé cómo tenía ese arma al otro A ver, dos Bueno, no sé Vamos Sí, suerte ¿Qué es este cuchillo? Siempre tenemos cuchillo, ¿eh? Siempre tenemos cuchillo, no tenemos botiquín Nunca Siempre tendremos cuchillo y pistola Vamos, y el arma que sea Ahora sí que estamos al final del todo, que es solo cuchillo Pero bueno, vamos a ver si hay suerte Sí, yo creo que aquí el kit defensivo me interesa Lo más probable es que esté desactivado Fíjate ya, la Magnum, ya Andan por ahí Estamos en el nivel 1 todavía Si os fijáis en la barrita esta que tenemos allá abajo en el medio Los piquitos que salen es la gente que hay A tal nivel, ¿vale? La verdad es que yo a pistolas de estas nunca he sido muy bueno No lo voy a negar Nunca he sido bueno Ya me gustó ya a mí que me tocará la Magnum, ¿eh? ¿Puede ser la próxima, la Magnum? Sí Bueno Tampoco hay tanta diferencia, ¿no? Se les puede alcanzar todavía Vamos a ver si hay suerte Madre mía No sé yo que vaya a pasar eso Ese bug Está un poco un bugadete la cosa, la verdad Pero bueno No puede ser todo Lo que a mí personalmente me gusta más el juego de armas Que no es todos contra todos Pero bueno Tiene que ser por equipos Pues por equipos Pero yo lo prefiero todos contra todos Tengo algo Es que voy mal, voy 3-6 Es que no sé Y el que va a 14-6 ¿Dónde estará ya? ¿Será ese que está por ahí perdido ya? Me imagino Porque si no 14-6 14-3 Sí, más o menos Lo bueno es que aquí no pueden destruir el mapa Bueno, si lo pueden, vamos Pero Tienen que usar lo que les ofrece el juego No pueden Tirar Una granada O poner un F4 Ya puedo yo intentar matar A ese Ganar ¡No! 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 Con la Magnum yo creo que se me da verdad bastante mejor. Vamos a ver si hay suerte y vamos a ir por aquí. No sé si debería ir a saco. La verdad, yo creo que no debería. Hombre, me gusta. Ya que le pusieran mejorillas. Ya veis que la Magnum la tengo más que dominada. Vale, he cambiado el este sin querer. A ver. En esto, en foot. Y esto he cambiado sal ahí. Porque así consigo que no me cambio el modo. Que se cana auto. Que se me haya puesto en signal. Y no. No me da. No me pudo. Vamos. Me lo quitan. Pillo, pillo. ¿Cómo voy? Mira ya por dónde van esos dos. Vamos. Aunque con la Manu se ve que tengo habilidades, eh Porque los dos que me he cargado Si yo tiro la cabeza Esta es la spaz, era, no? Si no me equivoco, si, la spaz, luego la usas, pues yo que la usas me he matado, luego que tenga 20 bajas que la usas, con la spaz si que me he matado algo mas, tampoco nada para tirar cohetes, eh Ha hecho mal, no se porque he saltado, sinceramente, eh Pero bueno, no siempre se puede ganar, eh Si va contando las bajas de que de aquí La verdad es que ese respawn que me ha hecho, no me lo esperaba Es que bueno Vamos Ya es que tiene que haber alguno casi terminando, no? Exacto, hay dos por ahí Que van a la par Que van a ir super adelantados Van en plan Este juego es mio Una de vida Va a ser dificil Tomate a alguien con esta vida La verdad Imposible no es? Oye Imposible no es Pero con uno de vida No creo yo que mate mucho Vamos Básicamente porque digo yo que si me Si me van a disparar O me vea alguien Me va a Me va a matar Vamos Serían que lo pusieran la regeneración de vida Pero bueno Así te he visto también Así se evitan también que campes Para regenerar la vida Porque seguro que más de uno campearía para que no es la vida No se puede aparecer en aliados creo No, es como en TCT no se puede No me termina la escoceta No me termina la escoceta No me termina la escoceta ¿No cuenta? ¿Cómo baja? ¡No cuenta! ¿Qué? No cuenta, debería de contar Porque si cuenta, cuenta Si no no cuenta, no cuenta A ver, no me dejes a medios No sé, pero yo tengo la sensación De que se nota, se me ha pegado el chulo El francotirador del subido A lo mejor debe de Dejarte intentar usar la escopeta de cadera Yo creo A lo mejor consigo mejores resultados No es que se esté matando mucho La verdad, pero No me estoy aburriendo Madre mía, me he encargado a uno No me lo creo No me lo creo Es un tal de que no me quiten esa baja Que me ha hecho, soy feliz Por lo que veo aquí No puede retroceder En algunos juegos Si mueres muchas veces seguidas Pero por aquí, por lo que he visto No Aunque prefiero que retroceda La verdad Pero Estos bates Siempre tienen que ser diferentes Porque claro Si no, no se haría patos Madre mía Madre mía No Double chi No mía Ra Mía Mía ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!